Joana Kwas es una gimnasta alemana de 96 años y es el claro ejemplo que puedes hacer lo que tú quieras sin importar la edad que tengas. Desde niña soñó con ir a los Juegos Olímpicos pero sus planes cambiaron por la Segunda Guerra Mundial por lo que se dedicó a ser entrenadora de otros atletas y fue hasta los 57 años que decidió regresar a las competencias profesionales para sentirse viva. Joana cuenta con una flexibilidad fuerza y energía envidiable y asegura que su verdadero secreto es la alimentación en donde las frutas y verduras son la parte de su día a día además entrena cuatro veces a la semana. En el 2012 recibió un Guinness por ser la gimnasta más longeva y años más tarde obtuvo el premio deportivo Nadia Kumaneci y su nombre está en el salón de la fama de la gimnasia internacional. Joana le ha demostrado al mundo que con disciplina el cuerpo puede alcanzar un envejecimiento saludable.